A continuación, una entrevista de Camino López a Gorka Palacio acerca de la pedagogía 2.0. Gorka, es un placer poder asistir a Aikas Navar y aquí en Zaya, Bilbao. Y bueno, hemos asistido a tu ponencia, pero también conocemos bien toda tu trayectoria, sobre todo porque eres impresionante a la forma de externalizar y gracias a ti aprendemos, todos los que en ello estamos intentando evolucionar. Contarnos, destacarnos algunas de ellas y consideres que sí que van a formar parte de esta evolución metodológica. Tenemos tan cantidad de herramientas que uno de los grandes problemas que tienen los profesores es saber qué herramienta, para qué, en qué contexto, para qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que utilizar. Mira, nos tomó la delantera Alan Carrington que hizo precisamente con las herramientas, por ejemplo, para utilizar con el iPad, según el modelo SAMR, qué tipo de herramientas se pueden utilizar para los diferentes ambientes de aprendizaje. Y, por ejemplo, esto viene muy bien porque va en colores. Si tenemos el azul, tenemos herramientas para evaluar. Y, como veis, vienen los verbos que se deben utilizar a la hora de hacer los ejercicios, las tareas, los webquests, los PBLs, con los verbos que tenemos que implementar para acordarnos de lo que es la evaluación, con las actividades, las hipótesis, las encuestas que se pueden hacer, etc. Siempre esto viene muy bien, esta rueda, esta rueda de la pedagogía, lo dicen los ingleses, viene muy bien precisamente para eso, para saber realmente cómo crear un ambiente de aprendizaje con herramientas potentes, aunque me vas a decir, es verdad que esto solo vale para el iPad. Bien, vale solamente para el iPad, pero estamos seguros que la mayoría de estas aplicaciones también están replicadas para Android y también incluso tenemos estas mismas aplicaciones dentro de aplicaciones web. Con lo que, si nosotros, por ejemplo, queremos analizar, lo mismo que hemos dicho de evaluar, si queremos analizar en un entorno educativo de aprendizaje, pues aquí tenemos los verbos de acción, las actividades y herramientas, que en este caso son aplicaciones móviles para iOS, que pueden ir desde Dropbox, para dejar en audio, FileMaker, Bento, que también viene de FileMaker, iCarsort, para hacer mapas conceptuales, en fin. Yo creo que este tipo de trabajos que se hacen, trabajos que son muy interesantes porque nos dan una visión general y encima por medio de los códigos QR, rápidamente podemos ir a los enlaces pertinentes. De las aplicaciones que aquí nos muestras, tienen supervivencia online, pero muchas de ellas no han nacido en principio para una actividad educativa, como por ejemplo Facebook o algunas más que podemos destacar por aquí, como Prezi, etc. Pero en cambio ahora el profesorado parece que se está lanzando y que le está buscando las vueltas para verle esa parte educativa. ¿Tú crees que quizás sea una tendencia productiva o que simplemente van a formar parte de todo este halo de herramientas que utilizamos en el aula? Hombre, aplicaciones que no nacen con una intención de ser luego aplicadas en el sector de la educación, entonces los profesores quizás ahí lo que tienen que hacer es primero sacarle esa productividad en la educación, en entornos de aprendizaje educativo y pensar también si esas herramientas van a durar en el tiempo, si son herramientas que realmente tienen una serie de licencias que son positivas para los entornos de aprendizaje, porque puede suceder, como ha pasado con muchas herramientas, primero, que desaparecen, segundo, que por el tipo de licencias puedes poner en peligro los datos de tus alumnos, los datos de los propios profesores, etc., por las políticas que tienen, entonces eso es muy importante y el profesor 2.0 o 3.0, como tú muy bien dices, quizás lo que tiene que indagar es en eso también, que muchas veces lo dejamos aparte, no solamente es la aplicación, sino es qué tipo de aplicación es, si realmente en el futuro esa aplicación va a tener potencia y luego el profesor, yo siempre digo, chapeau, el profesor que ve en iMovie una herramienta que puede utilizar muy bien para la enseñanza, aunque no haya nacido solamente para la enseñanza, tanto mejor. Estoy seguro que le podemos sacar a todas estas aplicaciones ese punto de decir, bueno, esto me vale para hacer este tipo de tarea para aprendizaje con mis alumnos, y eso es lo importante, eso es lo importante. Muy bien, que al profesor Nobel, que se está enfrentando al desarrollo de las nuevas tecnologías en el aula, no sabe a veces por dónde empezar y cómo abordar las herramientas, porque se ve como maxificado, ¿qué recomendaciones le darías? Las recomendaciones son las que te dan la comunidad, es decir, las herramientas que normalmente son las más usadas, quiere decir que, bueno, hay una comunidad muy grande que está diciendo que se pueden utilizar y tal, y yo de todas formas insistiría en que las herramientas de creación son muy importantes, porque estas herramientas de creación lo que hacen precisamente es empoderar a nuestros alumnos, también al profesor, y por eso el profesor tiene que ser el primero que las pruebe, empoderar para que empiecen a crear cosas. La innovación está en la creación, el conocimiento estático está ahí, está en las bibliotecas, lo podemos consultar, la Wikipedia, etc., pero esto no, esto es la creación del propio alumno que va a generar contenido junto con el profesor y va a ser evaluado con estas herramientas en conjunto o solo por el profesor, eso según en qué tipo de ambiente estemos. Pero bueno, aquí hay muchas herramientas, otras de gestión de conocimiento, que también es muy importante, por supuesto, pero yo insisto, las de creación son básicas, porque la innovación tiene intrínseco precisamente eso de innovar, de crear algo nuevo, de inventar, de pensar de algún modo diferente para poder conseguir mejores metodologías, mejores productos educativos, mejores de todo. Es el final que le has dado porque realmente has hecho casi apología de la creatividad y de que tenemos que sacarnos lo diferente dentro de cada uno de nosotros para abarcar y aportar algo diferente que repercute en la innovación. Si quieres comentar alguna cosa más que consideres que se nos queda un poco en el tintero. Abarcando quizás aquí muchos aspectos de los entornos educativos y de aprendizaje, al final lo que tenemos que trabajar son unas capacidades de los alumnos, unas posibilidades de que sigan experimentando, sigan renovando constantemente y eso es lo más importante, conseguir personas que realmente piensen, que tengan esa capacidad de crear cosas y eso es la enseñanza. Nosotros no les podemos enseñar más, ellos tienen que crear, tienen que aprender también por sí solos porque aprender, aprender es nuestra función en estos momentos.